Aquí tenemos una disolución de cloruroférrico preparado del mollo ya descrito, hierro clorhídrico y agua oxigenada. Vamos a añadir un poco de ácido ascórbico. Agitamos. Vemos cómo se va decolorando. Añadimos un poquito más. Y ahí tenemos ya la disolución prácticamente incolora. Sabemos que el cloruro ferroso es ligeramente verde, pero casi incoloro. Luego la reducción se produce fácilmente y sin problemas.